Y hola que tal amigos, como están? Espero que estén bastante bien chicos, el día de hoy les traigo un nuevo video para el canal Esta vez es de Among Us With Suscriptores, ok? Bueno, primero que todo, vamos a cantar un poquito porque me gusta cantar, ok? Entonces vamos a ver si me siguen la corriente mis suscriptores chicos Me miro y la mire A ver Vamos a ver que nos dicen Voy a poner la... bueno, vamos a configurar un poquito la partida chicos Vamos a ponerle reuniones de emergencia capítulo de 4 Recarga de emergencia 10, no 10, 10, 10 Tiempo de discusión 15 Tiempo de voto un poquito, vamos a meter presión 30 segundos, velocidad del jugador tal Bueno, un poquito más rápido, da igual así Visión tal, ok? A ver, déjenme ver, tareas comunes Tareas largas, visual task Creo que este lo voy a quitar, ok? Según yo es para evitar que se metan... Bueno, cuando expulsas a alguien básicamente ¡Pum! No te dice si es asesino, ok? Bueno, ¿están cantando? No, nadie está cantando Turutututu, turututu No me las sé Ok, vamos a darle chicos Vamos a darle en unos segunditos Vamos a esperar a que entre A ver, voy Y ya está chicos Lo que tenemos que hacer es... No puede ser Se unió Damián YouTube ¿Se acuerdan? Bueno, los que hicieron la primera serie de conscriptores Damián y Inhaku hicieron ahí una... Una pelea Entraran los que faltan Ok chicos, vamos a darle Ahora sí, ojalá nos toque ser asesinos Porque la verdad tengo muchas ganas de... Así es Eso que escucharon era el cráneo de alguien Así ¡Ah! Toma Ya le di start y no se... ¿Por qué no se pone start? Ok, 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 ok Va Me asusté, me asusté Dije ¿Qué ha pasado? ¿Qué hackearon el Among... Oigan, he visto que hay hacks Les traeré un tutorial de cómo hacerlo Pero es que es malo eso Entonces no Chicos, no Ok Vamos a ir a... No es el mapa Entonces Bueno, para empezar aquí tengo un pendiente Vamos a... ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, voy a empezar Mori Pero voy a terminar mis tareas Ok, voy a terminar mis tareas La verdad es que estos mapas Este no lo conozco Entonces Miren, estamos jugando con Willyrex Este... Sí, es una colaboración chicos Willyrex Pues Les contaré Que es muy amigo mío Como pueden ver aquí está Bueno, ya no es amigo mío Se salió Pero bueno Qué feo matar Qué descarado Me mató él Ay, no, no, no Bueno, ni modo Vamos a esperar a que A que ellos jueguen Y nosotros vamos a ir haciendo Nuestras tareas Le voy a bajar un poquito el volumen chicos Porque yo lo siento muy alto Igual ustedes no tanto Porque ya lo moví un poco en edición Pero Pues yo ahorita me estoy quedando Sin orejas Y vaya que yo tengo unas orejotas Entonces Entonces Pues sí, ¿no? Ok, vamos a ver Daniel votó por su hermano Claro que sí Yo también lo hubiera votado por mi hermana Y ustedes se preguntarán ¿Qué está pasando? Tanto video que subiste hoy Chicos, estoy ando con todo el power Voy a terminar mis tareas Porque soy una persona responsable No tiro la basura en mi casa Y la vengo a tirar aquí A ver, ¿qué es esto? Ah, esto es como que un Ah, registra A ver, vamos a investigar A ver, vamos a unir aquí Yo, yo Bueno, les cuento una historia Mientras aquí Yo arreglo la luz Pues básicamente Yo la electricidad No me llevo yo con ella Porque Siempre termina siendo capo Una vez salí a cambiar los cruces No, no es cierto Es culpa de mi papá Porque hagan de cuenta Que Estaba Ya, ya Perdí Estábamos en Ah, con razón Estábamos arreglando los fusibles Y lo que pasó fue Que Que me puse a atornillar algo Que tenía que ser atornillado Y me pasé Y se me atravesó un cable Y Hizo que Y ya está Ojalá nos toque ser impostores Porque quiero Darme a todos Fue fácil GG ¿Cuál GG? ¿Cuál GG? Sabía Que Que No sé Que No hice nada Pero gané No sé quién es HubPro Pero bueno Todos los scriptores que están aquí Les mando un saludo Que Ing Pues es Ing Wall 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 Hikeson Es Lechuga fina Damian Es Damián No sé quién eres tú Pero un saludo José Un saludo Enís Perdón Te quedaste solo Ahorita Si nos toca Chicos Ahí Ahí le puedo dar Perdón Este Si nos toca Les voy a enseñar Aquí unas técnicas Ancestrales Que me las compartió Willyrex Ahorita que estaba aquí Era por él ¿Por qué no me toca ser impostor? O sea Bueno ¿Saben qué? Bueno Yo quiero terminar mi misión No sé qué tengo que hacer Bueno Pero ya me voy No me voy a quedar solo otra vez Confío en qué gigante No es Tú no eres No 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 me sé el mapa chicos Aquí no me sé el mapa No sé por qué metí un juego Bueno Un mapa que no conozco Pero a ver Creo que es por aquí A ver Ya está Ya está Ya está Ya está Qué miedo A ver Aquí qué es Es el código Vamos por los 05962 La verdad es que Estaría padre Hablar por Discord Con Ay creo que se ha metido Alguien acá arriba Este Hablar por Discord Pero creo que Sería un poco No sé ¿Por qué me sigues? ¿Por qué me sigues? ¿Por qué me mata desde allá? ¿Por qué me mata desde allá? O sea ¿Qué? Ay El descarado Todavía Ok Ok Muy bien Hola ¿Qué tal? Ay Culpa a su hermano Muy bien No No Sí Está bien Claro Claro No Sí 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 Saludo Ya te salude José Ay F por el negro Ya Yo soy el negro Ya Chicos Vamos a sacar en Haku Porque es medio hacker Ya vi que se instaló los hacks Entonces Vamos a terminar sacando chicos Porque no es Normal que me mate A un kilómetro de distancia Esto Esto no es posible A ver Voy a picarla aquí Ojalá no deje grabar A ver Probando 1 2 3 4 5 6 Creo que sigo grabando A ver No sé quién aventaron Ah Ya ven No dice si era un impostor o no Está poderoso Está muy Muy cool Ok A ver Vamos a ver Yo quisiera La verdad Ay Este es mi No No es mi animalito Es mi hoja Es un perrito Y va a estar triste Vamos a buscar a mi perrito Porque ¿Dónde está? No sé Pero a ver Y luego que aquí ¿Qué se hace? No sé qué se hace Ah Qué bueno soy Arreglar la iluminación Bueno eso no lo puedo hacer yo Porque pues a mí me Me matan Porque son malas personas Yo no les he hecho nada A ver Me hubiera aprendiendo las tareas Porque como les digo El mapa no lo conozco De hecho metí por eso Para conocerlo Para conocerlo Un poquito Creo que no hay Este ya lo había hecho Creo Sí Creo que no hay ¿Cómo se llama? Se me fue No hay túneles No he visto túneles Entonces A ver Vamos a ver Qué más puedo hacer Qué tarea tengo pendiente Vamos a bajar por aquí Le vamos a dar Vueltita Me gustaría tener Así como que Mi grupito Amigos de YouTube YouTubers Y jugar con ellos Estas no animación Vean nada más Qué feliz Estoy corriendo Ahí Miren Ay Qué bueno Qué padre A ver Vamos a ver Qué nos falta Bueno Si no veo La función del rector Ya murió ¿Dónde tengo la misión yo? Aquí Aquí Inja ¿Por qué otra vez O sea A ellos sí les toca Dos veces Y a mí No, ¿verdad? No, está bien Está bien O sea Amogaz Tiene un problemita Conmigo Y es que no le caigo bien No le caigo bien No le caigo bien Entonces Les tocó de nuevo Dos seguidas Sí, chicos Dos seguidas Sorrendiz Ok Ojalá y nos toque Ojalá y nos toque Porque yo también quiero Quiero hacer Este Un poco de Paliza Pero pues no No me sale Ok Nos falta uno Para empezar la partida Falta uno Falta uno XC Espérenme Espérenme Ahí está A ver Falta uno Bueno, chicos Voy a poner esto Un poco más lento La velocidad Del jugador Visión del impostor La voy a bajar Velocidad de Visión de la tripulación Así Esto así Así Vamos a darle Un poquito De ventajita Ok A ver ¿Qué dicen? En 10 Por ser youtuber Muere primero De feja Se me ha trabado F F F Bueno, le voy a dar Chicos Ya que no se mete nadie Entonces Vamos a jugar Esta y otra partida Y ahí ya lo dejaríamos Entonces Comenten aquí Chicos en la descripción Que youtubers Se les gustaría Que hiciera colaboración ¿Por qué el tripulante? ¿Por qué? Es que Ah Me pongo rabioso ¿No saben qué? Yo me voy Yo me voy Quítense todos No voy a hacer tareas No me interesa hacer tareas Corre por tu vida Endis Corre, corre, corre Focus hacia Endis Focus hacia Endis Endis Corre, corre, corre Corre Ok Bueno, aquí estamos todos Aquí se pueden matar alguien tranquilamente Ojalá y no sea a mí Voy a hacer aquí como que una trampita Como que meto Doy la vuelta ¿Qué les dije? Iban a matar a alguien ahí ¡Ay! Se murió en Haku Ay, qué triste Qué triste su situación Pero Se lo merecía Se lo merecía Yo la verdad Estaba acá Hackeando El rojo A ver El rojo A ver Vamos a poner El rojo Rojo Se metió En alcantarilla A ver Vamos a ver Vamos a ver Si sacamos a rojo A ver Yo me voy a votar por rojo A ver si sí me hacen caso La verdad no vi nada Pero nada más por molestar El quinto A ver ¿Por qué votan por mí? Es rojo y morado Es rojo y morado Chicos Son ellos dos Porque ellos dos votaron por mí Entonces A correr básicamente Porque hay un doble focus Hacia tu youtuber Buena onda Corren 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 Rojo y morado Rojo y morado Al que te rojo y morado ¿Dónde está rojo y morado? Bueno yo voy a arreglar esto de aquí Con suerte no No me atraviesan la cabeza Con la lengua No no puede ser ¿Qué tenemos pendiente? Comunicación y saboteador Ok Bueno a ver Yo puedo arreglar esto ¿Qué onda? Es 30 No 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? 84094 Ya está Ay creí que me mataron Dije no puede ser otra vez Tengo Tengo miedo O sea Tengo miedo Vamos a poner Es rojo Y morado Primero A rojo Voy a votar por rojo Voy a votar por rojo Porque ellos dos me votaron Por mi la vez pasada Si se acuerdan Entonces Yo voy a votar por ellos Y seguro me van a volver a votar Y yo ni siquiera estoy haciendo nada Mato uno Hola Ah Mató Hola Aquí A ver chicos Cuéntame ¿Qué van a cenar? Aquí donde estoy grabando Son las 6 y media Probablemente esto te lo subo A las 8 o 9 No a las 8 yo creo Ah Bueno Se va rojo No sé si era Le quité que me dijera Chicos Si es rojo Morado A ver Entonces No Es que no dice Cuántos impostores quedan Porque ese es el chiste De desactivar La Se llama Task Confirm Que es cuando Me matan a alguien Este Te dice Ah no sé Es Otro eres tú ¿verdad? Rosa no Si se dijeron que Rosa se pegó aquí No arregló nada Ay es que lo arreglaron Perdón Estoy acusando a todo el mundo Es que tengo un problema Es que me matan a mí Me matan Me matan Y tengo 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 un poquito ya de De pánico A ver Es por afuera Es por Ah Ay Ay bien ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Les dije que era Rosa O no Soy buenísimo A ver Chicos No voy a jugar La última partida que juegue Va a ser donde yo sea impostor Porque yo quiero también Es que a mí la vida no me deja Eh Aquí tenemos un doctor de la peste negra Que se llama Sierrita Yo Quiero Ser impostor Ay Impostor Ahí está Ahí estamos Perdón Chicos Es que me la paso Me la paso bien Jugando manfaz Está muy Muy padre No puede ser posible Otra vez No No Es que Otra vez Voy a aplicar Habiendo técnica Correr 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 No Donde hay tareas Bueno voy a hacer una Por si acaso No Es que ¿Por qué me sigues a mí? ¿Por qué me sigues a mí? No Aléjate de mí No 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 Yo no confío en nadie aquí No No Quítate 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 No 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 Today Hoy no No puede ser ¿Dónde está? Ok Uno es el rojo Y el amarillo Ok Bueno Chicos Vamos a sacar a Inge De la serie survival Como pueden estar observando Está ganando aquí Que lo botemos De 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 los botemos De la serie Básicamente Ay no 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 A ver Mató a Inge En mi cara Mató a Inge En mi cara El verde Si Alguien me vio Ya no recuerdo ¿Quién fue? Nadie ayudó En el rector Pues no Yo iba Y que Inge Iba Por mí A matarme A ver Voy a checar otra vez Algo aquí Espero no les moleste Chicos Creo que no se está dejando De grabar Pero vine a ver Cómo va el video Que grabé Ah va muy bien La verdad Tiene 50 vistas Bueno Me gusta Me gusta Va Pues va poderoso Va poderoso A ver Vamos a espiar a Inge Vamos a ver Qué tan bueno es Fingiendo que hace cosas A ver A ver Vamos para acá Izquierda Arriba A ver A ver Matar a alguien Ahí Ahí va 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 Ese es mi perrito Está triste ahí No puede ser posible Voy a retar a Inge Un pvp Acabo ahí No me gana Un pvp En minecraft A ver Vamos a ver Qué hace Ah Mira Qué bueno Cómo te sigo yo A ver No puede ser A ver Juego dónde vas a salir Qué secreto Tortuga Ninja O qué Va a ir a buscar Sprinter A ver A ver Qué está pasando Ahora qué Ahora con qué mentira Van a salir A ver Chicos es que Hola Hola Iván Qué tal No sé Ah Ya Sí Exacto Gigante Sí 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 Muy bien ¿Quién te mató? Inc A ti Ay no puede ser Pienso que es el verde Tú eres verde amigo F por Damián Ah Damián Inc Ay los hermanitos Miren qué bonitos Qué bonitos Y nadie se fue Azul Amarillo Ay miren Qué bonitos Sí Qué bonitos Qué bonitos F por Iván Que el único En que confiaba Yo también Porque le tocó A los hermanos Ya ven Les tocó A los hermanitos Loquitos A ver Vamos a seguir Aquí ya le dio muerte A otro No Seguro también Es el rojo ¿Verdad? A ver Vamos Ni siquiera Sabes dónde Escotillas Miren ahí va Ahí va a meterse Como tortuga ninja Ah muy bien Bye Qué bien Que descarado Mataron al único En que confiaba Y es otro Que no Chicos Es que O sea ¿Por qué no me toca? Yo quiero que me toque A ver Vamos a rezar Chicos No sé Qué religión sea En ustedes Pero esta es la La vamos a rezar A Notch Al creador de Minecraft ¿Ok? Esta es una religión De gamers Porque No puedo No puedo Mate al último A ver Chicos Estoy empezando A molestarme Un poco A ver De seguro Es porque Porque yo tengo Perrito Y ellos no Están celosos De mi perrito Ya no maten a Andy Jaja Él aprendió El código ¿Eh? GG A ver Falta uno No se acerquen A mí Aléjense Todos Asesinos No Tú tampoco No sé quién seas Pero aléjate A ver Falta uno Y empezamos Tres veces impostor Dios mío O sea Es que O sea Yo ninguna O sea Soy el anfitrión Deberían darme Esta prioridad O sea Pero no Dice Cuernos Toma A ver Ahora sí No puede ser ¿Por qué? Chicos A ver Este va a ser Un video largo Ok Este No se va a llamar Among Us Se llama Huyendo De tus suscriptores Este video No me interesa Las tareas A mí no Yo no voy a arreglar Nada No voy a arreglar Nada Y de seguro Porque no arreglo Nada Yo me voy por aquí Me regreso Ok Bueno Lo vas a arreglar Y estos tres De seguro Son los impostores A ver Vámonos juntos Tú y yo Confía en ti No me decepciones Por favor No me defraudes Me voy a ir contigo A ver A ver ¿Dónde quedaste? ¿Dónde quedaste? Ok Bueno Yo también tengo pendiente Este así que lo voy a hacer contigo A ver Muy bien Muy bien Perfecto Ahora ¿Dónde vamos? No 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 Te ves sospechoso Por favor No 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 Alguien por acá escuchó ¿Escucharon? Alguien entró por aquí No No Injo otra vez No Corre 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 Vamos Sierrita No sé quién seas No ¿Dónde vas Sierrita? No No fui yo No fui yo No fui yo No me mataron No me mataron Sierrita No sé quién seas Pero no me separaré de ti José salió de una alcantarilla Es que No No lo quiero asegurar Pero Cuando Sierrita y yo estamos ahí No pasó nadie Y José de repente Ya estaba Metida En no sé dónde Entonces Sierrita Sierrita Juntos Sierrita Tú y yo No sé quién seas No sé quién seas Pero no te alejes de mí Ok Ok Bueno ya sacamos a José No sé si ¿Dónde estás Sierrita? Sí aquí estás Aquí estás Vámonos Vámonos Yo te sigo Yo te sigo Bueno tú sígueme Sí Yo te sigo Vamos Ok Sierrita confía en ti Este No 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 Que 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 No me dejen solo con él No vente por acá Vente por acá No 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 Quítate Chicos es que me ponen mal Se los juro O sea Yo vengo con todas las Las ganas de grabar con ustedes Les hago un tutorial De cómo Cómo descargarse la monjada Y que Me matan Me matan chicos O sea O sea Y el oxígeno se va a acabar A ver Vamos a arreglar el oxígeno ¿Por dónde es por aquí? Ya se sabe en el mapa chicos Yo no me lo sé A ver Ok Yo contigo Yo contigo Confío en que nadie me va a hacer nada Y al final de seguro capaz Sí Sierrita Tú domineras No me digas que Ok O sea Veinte veces le ha tocado a Lechuga Fina Ser Impostor Ok No sé por qué Es que O sea Me odia el juego Yo quiero ser impostor O sea No me deja Chicos Chicos No sé Si editar el video A ver Si hago Un video De media hora Media hora Lo ven A ver Vamos a poner así ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí Sí Ok Ok Bueno Perfecto Con que lo vean Ok Yo voy a hacerlo larguito el video chicos Hasta que me toque Hasta que me toque Ok Ya no digo nada Sé que no me toco O sea Básicamente no Si rita Vámonos 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 Vente si rita Vente si rita Ven Si me sigues Sí Ok No No puede ser No puede ser Que el cableado A ver Aquí A ver Y aquí Los dos son Son impostores Y me dan cuello Es que Esa es mi suerte No monjas Ay no puede ser Dije Ya me dieron cuello A ver Vamos a ver Iván ¿Qué pasó? Iván Información Información Yo necesito Necesito saber Necesito Me gusta el título Me gusta Me gusta el título Uy Yo solo vi la sangre ¿Cuál es sangre? A ver Ay Dios mío Dios mío Es que Chicos Este es el tutorial De cómo no ser impostor Claramente Está O sea Yo voy a dar skip Porque yo estaba Con sierrita Y con ink Que en ink La verdad No confío La verdad En sierrita Sí confío Ok Yo creo que es el ¿Quién es el verde? Porque el verde votó por Por Iván Sierrita Vámonos Vámonos Sierrita Ok Otra vez Que fusión del reactor A ver ¿Cómo se llega al reactor? ¿Cómo se llega chicos al reactor? ¿Por aquí? ¿Si es por aquí o no? A ver Corran 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 Cierren la puerta Cierren la puerta Esquivo 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 Inja Inja Alejate de mí Alejate No Me quedé solo con Inja No Quítate Ya está Qué bonito es cuando uno no Ahí viene Inja a matarme Y ahí viene Inja No 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 Cierrita Vámonos Cierrita ¿Tengo tareas aquí? ¿O no tengo tareas aquí? Sí tengo una tarea pendiente No Ahí viene Inja Inja Está aquí No No Atrás Chicos A ver Esto es aquí Está acá Esto Esto Acá No es No Sí Sí es Esto yo lo veo aquí Esto Esto acá Esto acá Como lo planeé Ay qué bonito Qué bonito es Hacer mis tareas Nadie me va a matar Qué buena Soy buena persona Aquí hay un cuerpo No Yo me alejo de ahí Yo me alejo Ok A ver Dónde está Cierrita Vámonos Cierrita Ahí viene Inja También No sé por qué viene Este No Esquivo 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 Inja Esquivo Inja Cierrita ¿Dónde quedaste? Chicos Tengo miedo Tengo miedo Ahí viene Inja Ahí viene Inja Ahí viene Inja Ahí viene Inja A ver Vamos a esquivar Ahí viene Inja Inja se teletransporta No No puede ser Ahí viene Inja Ayuda Me querías Inja Me querías hacer algo Inja Pero no pudiste Porque soy muy bueno A ver Es 8 4 6 6 1 1 Enter Ok Ya lo arreglé ¿No? Ok Otra vez 8 4 6 6 1 O sea Este ya está Ok Yo me voy de aquí Me voy Me voy Ay Creí que me había matado Inja A ver Inja No Deja De Seguir Ok O sea ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Díganme ustedes O sea Me sigue para todos lados ¿Te gusto o qué? Primero secreto Tortuga Ninja ¿Cree que soy Sprinter? ¿Por qué no me contestan? Yo voy a votar por Inja Yo voy a votar por Inja Yo voy a votar por Inja El cuerpo está en otra parte En otra parte de comunicación Yo digo que es Damián por la anterior Yo voté por Inja Yo voté por Inja Ok Ah Si no es Perdón Pero te la ganaste Díganme quisiera ¿Qué? No puede ser A ver Esta Esta es la buena Esta es la mía Esta es la mía F Ahora Quiero Ser Yo Por favor Dios Eh Dios Notch Te pasas En ese titán A ver Chicos Una vez más Ok Confío en Notch Notch es poderoso Notch creo Minecraft Es mi momento Es mi momento No puede ser No puede ser Es que O sea ¿Saben qué? Voy a hacer mis tareas Las voy a hacer rápido Voy a intentar esquivar Les voy a avisar por Discord Que hagan otra partida Yo quiero que me toque ser impostor Igual les grabo dos videos Por uno Ok Es mi momento de salvar el día Es mi momento Es mi momento Es por afuera Para empezar Ahí viene Iván Iván está vestido de ruso Y los rusos son un poco agresivos A ver Bueno a ver Aquí por qué no arreglan nada 51 47 Creo que ya está arreglado Ahora Dejo de pillar Ay Dije no puede ser Ya tan rápido otra vez A ver Iván Iván No Matrona cierrita Iván A ver Yo digo Que lechuga Lleva 48 Veces Que Que le sale Yo digo que es lechuga Yo voy a votar por lechuga Y justamente voy a votar por él Y no Y no va a ser Ok No va a ser Porque si el avión Endis dime ¿Qué pasó? ¿Quién es lechuga? El verde El verde Que si no muere Endis Pero bueno A ver Vamos a ver ¿Por qué votan por mí? Ay Me tiran Me tiran Claro Claro No Sí Sí Es que sí Tengo que ser Ah Qué curioso A ver Chicos Hasta aquí el video de hoy Voy a grabar otra partida Espero en esta Si es el impostor Entonces Se me cuidan Un saludo Y hasta la próxima Chao A ver VA Viva No